Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero Mario Guevara. Aquí, como siempre, dándoles noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y pues bueno, ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poco de mi crónica de este día, Mundo Hispánico. Es la historia de un hombre que, fíjense que bien interesante, este tipo acaba de ser condenado a 45 años de cárcel. Lo acusaron de tres cargos graves, cada uno de ellos le dieron 15 años, son 45 en total los que él debería permanecer tras las rejas. Fue juzgado, fue condenado y básicamente es culpable de haber abusado sexualmente de un chico, de un menor de 15 años. Tristemente, así como este individuo abusó del menor, así mismo se burló de las autoridades. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, este sujeto entre abril y septiembre del 2019 estuvo básicamente abusando de este chico. No solamente lo ultrajó sexualmente, sino que también lo presionó para que, lo coaccionaba, mejor dicho, para que se tomara fotos, videos desnudos. Y le mandara las imágenes a este tipo, este pervertido. Entonces, ¿qué hacía con esas imágenes? Bueno, el punto es que con semejantes pruebas en su contra, la policía, finalmente el chico lo denunció y la policía fue por él, lo arrestaron. Pero pueden creer ustedes de que un año, exactamente un año y 15 días, un año y 20 días, él estuvo preso en la cárcel del condado de Illinois. Pero este individuo, uno de sus abogados, logró conseguir que saliera bajo fianza. Y cuando le dieron fianza, una fianza miserable de 7.500 dólares. Digo miserable porque inmigrantes por menos faltas que han cometido, como manejar sin licencia, etcétera, han pagado hasta 30.000, 20.000, 15.000 dólares. Y este individuo con 7.500 evadió la prisión, salió de la cárcel, cuajo libertad condicional. Obviamente con la condición de que fuera a juicio y que se presentara a sus audiencias próximas en corte. Pero este tipo se perdió, simplemente se desapareció, como que se lo tragó la tierra. Ya desde en marzo del año pasado empezó la situación del juicio y por último lo acaban de condenar culpable, de encontrar culpable y le dieron 45 años. Pero el tipo está libre, o sea, en ausencia, no tuvo chance de defenderse. Pero a pesar de eso, pues, se burló del chico. O sea, triste realidad son estos casos que aún no lo dejan pensando en que dice que pesar que, que, como falla la justicia a veces, ¿no? Como se equivoca, como individuos peligrosos que de verdad merecen, no solamente cárcel por mucho tiempo, sino hasta, hasta deportación, etcétera. Allá no es libre como que si nada, como que si no hubieran hecho nada, como que si estuviera bien con la justicia. Y otras personas por menos han pagado. Pero bueno, así es la historia, no hay ley perfecta, no hay una nación que se diga infalible, infalible solo Dios, nadie más, todos nos equivocamos. Pero este individuo acaba aquí, si lo reconoce, aquí está la foto de este individuo. La policía espera que alguien lo entregue, la policía espera que alguien lo delate, que diga aquí está en tal parte para caerle. Y arrestarlo y hacerlo que trasladarlo para la cárcel federal de Illinois, donde va a pagar los 45 años de prisión. Ahora mismo él tiene 38, quiere decir que estaría saliendo, si lo agarraran ahora, por ejemplo, estaría saliendo por ahí de los 83 años, más o menos. Ya un anciano, salir de una cárcel de 83 años, si es que lo logra, porque bajo esas condiciones no cualquiera logra salir de prisión. Pero en todo caso, bien merecido se lo tiene, o sea, algún día los seres humanos tenemos que aprender que los niños no se manosean, los niños no se abusan, los niños se respetan. Así es que bueno, mi gente, así ha sido mi crónica de hoy, que Dios me los bendiga, cuídense mucho. Su amigo y su reportero Mario Gavara, hasta la próxima y compartan este video.